¡Bravo! ¡Bravo! ¡Indigno! ¡Indigno lo que acabamos de ver! ¡Absolutamente indigno! ¡Madre mía! ¡Es increíble! ¡Absolutamente increíble! ¡Contra el peor Valencia de la historia! ¡El peor Valencia de la historia! ¡Un equipo al que le teníamos que haber metido cinco! ¡Pero sin despeinarnos! ¡Sin despeinarnos! ¡Hoy es para que Pedri y Frenkie de Jong llamen a sus agentes y les digan ¡Mirad! ¡No podemos más! ¡Queremos ser felices! ¡Vámonos del Barça! Y yo lo entendería. Y yo lo entendería si hoy Frenkie de Jong y Pedri deciden que ya no quieren jugar con el Barça porque quieren ser felices. ¡No podemos tener esos jugadores arriba! ¡No se puede fallar tanto! ¡Es un pecado mortal haber empatado hoy contra el Valencia! ¡Contra este Valencia! ¡Con tres o cuatro de sus titulares que son los únicos potables que tiene que no podían jugar! ¡Pero habéis visto a este Valencia! ¡Habéis visto a este equipo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cuántas ocasiones han desperdiciado! ¡Cuántas! ¡Cuántos! ¿Qué tienen que hacer hoy Pedri y Frenkie? ¿Qué tienen que hacer? Pues se han dado 25 asistencias cada uno y no han sido capaces de meter un gol. O sea, hoy es para coger a los jugadores de arriba de la pechera y decirles ¡Oye! ¡Si no sois capaces de meter un gol! ¡Pon a Marguiu! ¡Xavi! ¡Pon a Marguiu, tío! ¡Cambia! Lewandowski no está. ¡No está! ¡No es ni la sombra de lo que fue! Ferran Torres ha tenido dos. Ha tenido dos que las meto yo. ¡Que las meto yo! Y otra de Rafinha también que la meto yo. ¡Por el amor de Dios! ¡Que son delanteros del Barça, hombre! ¡Que son delanteros del Barça! Fijaros que en la primera parte estaba muy pesimista. Y no con el resultado de hoy que yo pensaba. Bueno, con esta primera parte pensaba es prácticamente imposible que no ganemos este partido. Es prácticamente imposible. Pero estaba muy pesimista. ¿Sabéis por qué? Porque la primera parte te pilla un equipo con cara y hoja, con cara y ojos y te mete dos, ¿eh? O sea, hemos jugado una primera parte muy preciosa para el espectador neutral. Preciosa. Sobre todo para el espectador neutral que tiene, digamos, la esperanza de que el Barça no gane. Es preciosa. Un ida y vuelta. Una cosa de tú a tú. El Barça no controlaba el partido, vamos, de ninguna manera. Atacaba el Valencia. Atacaba el Barça. Contra un equipo que es diez veces inferior a ti en calidad. O sea, la primera parte de verdad estaba, bueno, estaba muy, 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 muy pesimista. Pero mucho. ¿Por qué? Porque la única diferencia que había en la primera parte entre esta primera parte, la del Girona, o la de los últimos partidos que no se nos han dado bien, la única diferencia era el rival, ¿eh? Era un rival que era, con todo el respeto del mundo a los valencianistas, un rival con muy poco nivel. Un rival muy lamentable. Te pilla otro rival y en la primera parte te casca dos, el equipo se cae y ya está. La segunda parte, solo ha habido un equipo. Y sí, el Barça ha empezado a controlar el partido, hemos empezado a tener el balón, el Valencia creo que ha chutado una vez y ha metido el gol, que ahora vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar de eso. Pero, oye, hemos tenido una ocasión, bueno, menos, estaba menos pesimista, pero sabía, tenía ojos en la cara y veía que estábamos jugando contra un Valencia que cualquier equipo de la Liga, la Real Sociedad, el Real Madrid, el Betis incluso, no sé, el Atlético de Madrid que hoy ha perdido, el Athletic Club, seguro que me dejo algunos. Oye, a este Valencia le meten tres. A este Valencia le meten tres y hemos empatado uno a uno. Sinceramente, o sea, para mí hoy esto es decir adiós a la Liga. Esto para mí hoy es decir adiós a la Liga. Hacemos un punto, como el Girona gane y se pone a nueve, como el Madrid gane y se pone a siete, y no veo al equipo, yo no veo a este equipo, visto la primera parte sobre todo, capaz de levantar nada. No veo al equipo capaz de levantar nada. No puede ser que Marguiu, con todo el respeto del mundo, te venga de prácticamente salvarte contra Lamberes, que tampoco, que tampoco, porque luego nos dejamos meter un gol y nos tengamos que comer 90 minutos de un Lewandowski que está, que está, bueno, no sé si viejo, pero está muy lento, muy lento, que rematar también remato yo, pero un poquito de visión, Lewandowski, que tenías varias, varias para hacer pase. Lo que no puede ser es que nos tengamos que comer a Ferran Torres. Lo que no puede ser es que nos tengamos que comer a Rafinha. Todo eso no puede ser. Y si ves que no son capaces de meter un gol, habrá que ir con Canteranos. Que hoy yo hubiera metido un gol, tío. Que hoy cualquier, vamos, el llamenchu que este, o como se llame del Valencia, hoy en Lewandowski ganamos 3-0. 3-0. Y bueno, hay que hablar también del gol en contra. Hay que hablar también del gol en contra. Porque, o sea, el gol en contra, ¿qué hacen? Pero, ¿qué hace la defensa en el gol en contra? ¿Qué hacen? Un balón que va llovido, que es un globo. Que es un globo que nunca puede votar ahí en el área. Nunca, y sobre todo, nunca puede acabar en un jugador del Valencia. Por favor, que nos ha metido un golazo Hugo Guillamón. Pero porque, hostia, ha hecho un regate ahí fuera del área. Todos mirando que no sabía quién tenía que ir o no. ¿Cómo te puede votar ese balón que es un globo? ¿Cómo puede ser que hoy juegue otra vez con D? Es que no puede ser. Pero es que ya hoy, ya ni me apetece criticar a Xavi. Para mí es un Xavi out, pero de manual. O sea, no tengo ninguna duda y lo voy a seguir diciendo. Es un Xavi out de manual. Pero hoy, hoy los delanteros han dado absoluta vergüenza. Han dado absoluta vergüenza. Unos muertos, hombre. Unos muertos, hombre. No puede ser. No puede ser. Este equipo se cae a trozos. Es que estoy ultra pesimista, ya está. Es que incluso, habiendo ganado hoy 2 a 1, es que incluso así hubiera estado muy pesimista. Ya está. Es así, no hay más. Pero es que es en plan, ¿cómo puede ser que aún así me consigan, consigan desesperarme de esta manera y consigan defraudarme de esta manera? ¿Cómo puede ser? Iba cagado al partido. Cagado. Pero claro, es que cuando he visto al Valencia, he pensado, es que es imposible que no ganemos este partido. Es imposible. O sea, con un partido donde Frenkie de Jong se ha sacado la churra y la ha arrastrado por el campo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más tiene que hacer Frenkie de Jong y Pedri? Son los que han recuperado el balón, los que han sacado el balón, los que han dado las asistencias, los que lo aguantaban. ¿Qué más tienen que hacer? ¿Se tienen que poner de delantero centro? ¿Se tienen que poner ellos a rematar? Es lo único que les ha faltado, por favor. O sea, ya está bien. Contra la Almería creo que jugamos. La Almería supongo que le ganaremos, ¿no? Pero es que lo de hoy ya no es de Xavi. Hoy es de todos. Hoy sí que es absolutamente de todos. De los delanteros que tenemos. Es que estoy desesperado. Es que estoy desquiciado, tío. Es que es desquiciante todo lo que hemos fallado. Es que no puede ser, tío. No puede ser, hombre. No puede ser. Méteme canteranos. Méteme gente arriba. Que cambie un poquito el árbol. Mueve un poquito el árbol. Lewandowski pide banquillo. Koundé pide banquillo. Los dos piden banquillo. Hazlo, Xavi. Coño, muere de otra manera. Muere matando. Joder, no puede ser que te pongas el mismo equipo como si no hubiera pasado nada. No puede ser. Estos jugadores han demostrado que no se merecen ser titulares. No se lo merecen. Ponme a la Minyamal. Ponme a Marguiu. Y ponme a quien quieras por izquierda. A un 4-4-2 o a Marcasado. A quien quieras. No se merecen jugar ahora mismo. Merecen banquillazo. Eso es lo que merecen. Por favor. Es que no. Es que es adiós. Para mí es una adiós a la liga. Es que es así. Es una adiós a la liga. El peor Valencia de la historia, tío. El peor Valencia de la historia. Ha conseguido sacarnos un empate. Es acojonante. Perdón. Perdón a los vecinos. No sé si hay algún... Yo creo que no he gritado nunca tanto en ningún vídeo. Estoy completamente desquiciado. Completamente desquiciado. Alucinante. Perdón, Pedri. Perdón, Frenkie. Y de verdad que yo entendería... De verdad que yo entendería... Oye, que hoy hubieran dicho hasta aquí. Yo lo entendería. Porque luego se llevan palos ellos, ¿eh? Luego se llevan palos ellos, ¿eh? Que si no da asistencias. Que si no sé... Que cómo van a dar... Es imposible que den asistencias con este equipo. ¡Imposible! ¿Cómo van a dar asistencias? Por favor. En fin. Ya. Hay que echar bien la sala de prensa. Y ya está bien. Vale. Nos vemos.